Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo Grosona de la Fundación Ramón Pané. Este próximo 21 de septiembre de 2021, la Iglesia en el continente americano se viste de fiesta para celebrar desde la vega los primeros bautismos en América hace 525 años. Pero quiero recordarles que este acontecimiento que tuvo lugar en la diócesis de la vega no es solamente una celebración local, ni una celebración nacional, es una celebración continental. El triunfo del primer evangelizador que fue Ramón Pané y el triunfo de la primera evangelización se ve coronado con estos primeros bautismos. Renovemos junto a todo el continente americano nuestras promesas bautismales. Los espero el 21 de septiembre.